Bueno, primero Chili Wings es una franquicia brasilera, es la top número uno de Latinoamérica, donde van a encontrar gafas, monturas, relojes y una colección hermosa que es ecológica. Si a usted le gusta cuidar el medio ambiente, esta colección es para usted, porque las monturas están hechas de material reciclable. Te esperamos en Chili Wings con la mejor marca, la mejor calidad y los mejores modelos en gafas, accesorios y relojes, aquí en Iventura.